Hola, soy Gina Soboda, presidente del Partido Republicano en Arizona. Estoy con el representante Steve Montenegro. Nuestras familias y comunidades están sufriendo y merecen mejor. Estamos comprometidos a agregar más empleos, reducir los precios y hacer que la vivienda sea más accesible para criar a nuestras familias. Estamos luchando por nuestras familias y comunidades, por costos más bajos, mejor educación para sus hijos y más dinero en su bolsillo. La educación debe de ofrecer opciones. Estamos luchando para que como padres ustedes puedan elegir la mejor educación para sus hijos. Cada niño merece la oportunidad a lograr el éxito. Como republicanos seguiremos luchando para que Arizona seas más fuerte, más seguro y accesible. El futuro de Arizona también es su futuro y lo haremos mejor. Vote por los republicanos en esta elección. The Republican Party of Arizona paid for and is responsible for the content of this advertising. Asgup.com, not authorized by any candidate or candidates committee.